Continuando con el tema de confiabilidad Hay un término en ingeniería que es referido como los nueves Que básicamente es el término coloquial para confiabilidad Por ejemplo, en telecomunicaciones Se ofrecía en las plataformas que se vendían para ofrecer servicios de telecomunicaciones Una confiabilidad denominada 5-9 La confiabilidad de 5-9 es que el sistema va a estar operando correctamente El 99.999% del tiempo Si esto lo pasamos a un año Lo que se dice es que el sistema que se adquirió Solo va a estar fuera de operación por un fallo 5.2 minutos al año Un sistema de 4-9 por ejemplo Que lo utilizamos en una aplicación crítica Se dice que en un año va a estar fuera de operación Son 52.5 minutos Mientras que ya si tenemos un dispositivo médico por ejemplo Requerimos una confiabilidad de 9-9 Por ejemplo, si es un sistema, un marcapasos De no puede fallar Entonces este es un término coloquial Que se utiliza para la confiabilidad El otro requisito de los sistemas de tiempo real Es el denominado de seguridad Entonces un sistema de seguridad O sea, lo que implica Es cómo se comporta el sistema Qué consecuencias crea a las personas alrededor del sistema Si el sistema falla Entonces el término de seguridad Viene asociado a falla Crítica o maligna Si el sistema falla ¿Qué puede pasar? Entonces se dice que una falla es crítica O maligna Si tiene un costo Varios órdenes de magnitud mayor De magnitud mayor Que el costo del sistema en operación normal Entonces ¿En qué clases de situaciones podemos pensar esto? Podremos pensar en sistemas de control de vuelo En señalización de trenes Podemos estar pensando en sistemas de frenado De carros A, B, S Plantas nucleares Entonces Para esto hay agencias de certificación Y La seguridad Los sistemas De tiempo real Que tienen Que están asociados A fallas críticas Deben tener Y esto es el término en inglés Ultra high Reliability Dígase Deben ser sistemas Súper confiables Para no extender Voy a dejar el video Hasta acá Y continuaré Con más requisitos De sistemas de tiempo real Que están asociados